Más allá de la belleza Continuamos con mucho más de Más allá de la belleza conversando con una talentosísima animadora la animadora oficial del Miss Venezuela 2016 María Ángel Ruiz Vamos a hablar un poco entonces de este concurso maravilloso donde eres la animadora oficial el Miss Venezuela 2016 Yo quiero que tú me cuentes cómo te sentiste un año más de ser animadora pues de este concurso Bueno, siempre honrada desde el primer año de que yo sea la encargada de un rol tan importante tan bonito, tan apreciado, valorado por mí porque ya he estado como participante en el concurso he sido jurado del concurso y bueno, tengo los últimos cinco años siendo la presentadora Muy honrada es un rol que asumo con mucha responsabilidad con mucho compromiso, con afecto por el certamen con respeto por el público, por mis compañeros de trabajo lo disfruto, es un ambiente que conozco con un equipo al que quiero muchísimo desde hace muchos años cuando comencé como participante entonces es estar como en familia Pese en el agua, además que hablo con propiedad porque además creo que las personas que estamos ahí nuevos nos apoyamos muchísimo en figuras como tú sobre todo en el ver qué hay, qué no hay, cómo se manejan, qué hacen que viene, qué no viene, qué no viene, creo que es una gran escuela pero te sientes, definitivamente es como estar en tu casa Bueno, es que también tiene mucho que ver con haber hecho televisión en vivo todos los días de lunes a viernes durante seis años en portadas entonces el hacer televisión en vivo te da la inmediatez de saber aprovechar los cortos minutos de un corte comercial para mentalmente tener la estructura completa de lo que viene porque a pesar de que suceden dos o tres días de ensayo antes del Miss Venezuela son muchos detalles y entonces la práctica de hacer programa en vivo te permite bueno, transcurrir un evento tan importante como ese con la estructura que va, con todos los corre-corres que acarrea este espectáculo y bueno, sabiendo cómo se mantiene la calma ante toda la corredera que hay detrás como por ejemplo que estaban los hombres como locos en medio de la transmisión en vivo corriendo, buscando un extintor porque había un incendio afuera del canal y todo eso, usted en su casa ni se lo imaginó y nosotros veíamos cómo corrían con el extintor cómo sonaban las alarmas de humo hay que seguir con el show, ¿no? El show debe continuar ¿Qué encontraste diferente dentro de este Miss Venezuela en comparación a los otros? Lo que los últimos años nos ha tocado como parte del equipo que lleva a sus hogares en Miss Venezuela ha sido que año tras año hay un reto tremendo con los recursos que se van teniendo año tras año que cada vez son menores tenemos el deber de llevarles a ustedes un espectáculo digno que les entretenga, que les agrade que el respeto y la constancia y el apoyo que ustedes han mantenido para el Miss Venezuela durante más de 60 años tenga usted todavía el agrado de ver un espectáculo que se hace con absoluta entrega y con la creatividad de hacer magia con lo que tenemos para llevarles un espectáculo bonito y de eso saco el mayor aprendizaje es eso lo que me impulsa a tener deseos de hacerlo es eso lo que me hace querer más el espectáculo que llevamos a sus hogares porque en los años dorados fueron los años dorados y tenías todo cuando tú tienes todo sobre la mesa puedes hacer lo que quieras cuando tú tienes dos o tres cositas y te dicen con estas dos o tres cositas acércate a lo que la gente está acostumbrada a ver ahí está el reto y hacemos lo mejor humanamente técnicamente posible para que usted se siente a ver el espectáculo de principio a fin y sea un espectáculo bonito bien hecho y de calidad ¿y cómo se puede? con lo que tenemos a mí me parece que el espectáculo quedó hermosísimo y por allí se comenta que tú no querías ser la animadora este año del Miss Venezuela y Benevisión no aceptó tu renuncia ¿es cierto? no, no, los comentarios no son tal cual como los dices ah, como es no, si hubo una conversación a principios del año 2016 donde yo me reuní con el directivo del canal el director del canal el presidente del canal y conversamos sobre cuáles eran las posibilidades en la programación que había para yo hacer este algo, un espacio entonces, bueno en el momento no había porque precisamente por todo lo que estamos hablando se está haciendo televisión con mucho sacrificio y yo, bueno ofrecí ya dejar la planta dedicarme a hacer otras cosas y hubo una oferta que me llamó la atención me dijo el señor Hugo Carregal y el señor Manuel Fray Grijalva oye, vamos a esperar que inicie toda la temporada de la belleza encárgate de la temporada de la belleza y del Miss Venezuela y después nos sentamos y conversamos entonces, bueno eso fue lo que sucedió por ahí viene la conversación ok, bueno ya por supuesto recorrimos desde el momento en el que fuiste Miss pasaste por toda esta etapa hablamos del Miss Venezuela 2016 sabemos que estás con bastantes intenciones de seguir adelante dentro de esta pantalla y por supuesto de aportar muchísimo más yo te dije que te iba a preguntar sobre el corazón yo creo que para nadie es un secreto cómo está ese corazón siempre me preguntan cómo está el corazón ajá y a dónde vamos está contento desde hace un buen tiempo estoy acompañada de un hombre maravilloso al que respeto admiro muchísimo él a mí me apoya yo también creo que bueno estamos como todos él está en un rol fundamental dentro del país y de este proceso que estamos viviendo y mi intención siempre va a ser apoyarlo y bueno estamos muy bien gracias a Dios gracias a Dios yo quiero preguntar una cosa que es Preser nos mandó a preguntar y es con respecto a los memes que te han hecho por redes sociales porque eso realmente ha sido un boom señores esas redes sociales no sabes ha sido como trending topic esos memes que te han hecho con el vestido negro y el vestido amarillo que te pusiste en el Miss Venezuela si no es no es el primer año que sucede este año fue muy particular porque yo en un corte comercial yo creo que tenía como cinco minutos de haberme puesto el vestido negro eso fue en el en el momento en el que tenía que presentar el carrusel de la moda fuimos al corte comercial y ya tenía como a diez personas alrededor yo no tenía mi celular mi celular estaba en el camerino creo que estaba cortado pasaron dos días con el celular cortado entonces me mostraron mis amigos que estaban cerca ya yo era Power Ranger en unos memes en otros era el chacalito y fue muy cómico fue muy gracioso apenas pude conectar mi celular subí los memes a las redes tú lo tomas con mucho agrado esos memes y eso es muy bueno para la gente que quiera ser madre bueno es que a nivel personal no lo tomo como un irrespeto para nada es parte del show creo que todos los años van a ser memes me parece muy jocoso tranquila que yo fui el hombre de hojalata del mago de oso así fui parte también de los memes Mariela Sely me escribió en una de las fotografías yo he sido Bob Spong es parte de esta industria y por supuesto es parte también de la diversión que caracteriza este tipo de certámenes en donde por supuesto para nosotros será un honor seguir contando con tu presencia el seguirte viendo dentro del Miss Venezuela y por supuesto dentro de todas las filas de Benevisión la actuación le ibas a preguntar yo quería hablar de la actuación porque ya te extrañamos en la pantalla chica cuando tuvimos una nueva novela bueno no lo sé después que hice La viuda joven me dediqué otra vez a la conducción estuve los últimos años con Super Sábado Sensacional y también con el Miss Venezuela así que las dos cosas no, no, no es difícil combinarlas también soy mamá mi hija está creciendo demanda mucho de mi presencia en las tardes y la verdad es que tampoco es que tenemos ahorita una producción de novela donde hayan varias opciones este estamos haciendo una y cuando termina una comienza se hace la otra así que estamos vamos bien vamos bien bueno ya sabes que el tiempo de televisión vuela ya nosotros tenemos que despedirte lamentablemente no sin que antes aproveches este espacio que por supuesto fue tuyo en dos temporadas así que a conectarse con toda la familia venezolana gracias a toda la familia venezolana que permite que lleguemos a sus hogares gracias por la audiencia gracias por haberme acompañado en toda la temporada de la magia de ser Miss que fue una temporada muy bonita que me dio muchas satisfacciones y gracias por haber estado ahí interactuando con nosotros la noche del Miss Venezuela gracias por acompañarnos María Ángel y ustedes no se despeguen de su pantalla seguimos más adelante con más allá de la belleza arroba ma de la belleza twitter e instagram notete estamos en twitter e instagram a través de arroba ma de la belleza un paso adelante en tecnología un paso adelante en ciencia un paso adelante en cuidado y protección para la piel sensible presentamos Spalane Sensitive tecnología y ciencia hecha crema para la protección más avanzada de la piel Spalane Sensitive ha desarrollado una fórmula especial con propiedades hidratantes emolientes antioxidantes protege y nutre la piel evita irritaciones alergias dejándola humectada y terza libre de grasas sin fragancias ni colorantes Spalane Sensitive un paso adelante en el cuidado de la piel